Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duela el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo y te acompaña a la frente Porque esto es África Porque esto es África Oye a tu Dios Y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo Ahora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, te lo presento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ello Porque esto es África Porque esto es África